Solo hazlo. ¿Qué? Gira, gira. Quiero que ustedes vayan hacia el sur, al río. El bote los espera. Si no está ahí, sigan la cosa hasta que lo encuentren. ¿Qué harás tú? Estaré bien. Dame esa Claymore. Dispara al aire. ¿Qué? ¡Dispara al aire! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sigan! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Así, así! ¡Dense prisa! ¡Los tenemos! ¡Se dirigen al río! ¡Vayan por ellos! ¡Los quiero muertos a todos! ¡Quiero que acaben con todos! Entendido. ¡Sí, señor! ¡A la costa! ¡Vamos a buscarnos por rutas distintas! ¡Sí! ¡Por acá! ¡Vámonos por allá! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Búscalo! 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 ¡No pierdan el tiempo! ¡Búscalo! 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 ¿Dónde están? ¡Vámonos! ¡Mira!